Música Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres, otros van llorando Hay quien tienen todo, todo lo que quieren Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres, que no tienen nada Son los que prefieren, que nunca llegarán Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta Navidad que vuelve, vuelve la parranda En fiesta de reyes, todo el mundo canta Traigo un gran millete, traigo un gran millete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un gran millete, traigo un gran millete Un lindo rosal, un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Gracias!